La vida a dos jóvenes andieganos les cambió drásticamente el pasado 5 de mayo tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando chocaron contra un automóvil en el momento en que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El fuerte impacto les ocasionó a cada uno la mutilación del brazo y la pierna izquierda. Su estado de salud era crítico y ambos estaban en riesgo de morir. Sin embargo, contra toda adversidad finalmente están recuperados. Primero que todo agradecerles gracias a Dios que estamos vivos. Y agradecerle a nuestras familias que siempre nos apoyó y siempre ha estado ahí con nosotros. Y segundo que todo agradecerle a la gente de San Diego que aportó su granito de arena. El siniestro que quedó grabado en video aficionado propagándose rápidamente en las redes sociales y en grupo de WhatsApp en imágenes se apreciaba a los jóvenes tirados en el suelo bañados en un charco de sangre. Uno de ellos estaba inconsciente en el asfalto, con el brazo amputado y su pierna colgada de un hueso. El otro lastimado gemía fuertemente del dolor tras perder de manera instantánea su extremidad superior. El miembro inferior se partió en varias partes. Bueno, yo lo que les pido a las leyes competentes como la Policía Nacional y a la Fiscalía que en nuestro caso nos quede impune porque esas personas nos apagaron la vida ese 5 de mayo. Y como estamos nosotros luchando por nuestra vida, que ya estamos adelante, estamos bien con el favor de Dios, pero lo que queremos es que se haga justicia porque esas personas están, como quien dice, como común y corriente, como si nada fuera pasado. No atropellaron a unos perros, somos personas de bien, gente normal, con ganas de seguir adelante. Le pedimos a la Policía Nacional, bueno y repito, a la Fiscalía que tomen cartas en el asunto, que se haga justicia porque nosotros somos unos jóvenes que tenemos ganas de seguir adelante. Futuro, futuro por delante tenemos, tenemos ganas de seguir viviendo. Esa gente está muy tranquila, y nosotros aquí con gastos. Desde ese momento permanecían bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Uno de ellos tenía afectado el pulmón, mientras que el otro paciente presentaba una bacteria que comprometía gravemente su condición física. Eso sumado a la afectación psicológica que han venido superando en las condiciones en que quedaron. Muchas gracias a las personas que nos ayudaron con su donación, con su granito de arena. Le dan muchas gracias de corazón, mi compadre y yo, que nosotros vamos para adelante, vamos con la frente en alto, y estamos bendecidos con Dios, porque esto lo hizo Dios por un propósito, y Él tiene cosas grandes para nuestra vida. El Señor nos va a ayudar a seguir adelante, porque esto es una meta más, un tropezón, pero ya nosotros lo estamos superando y vamos para adelante. Los jóvenes siguen luchando por su recuperación, mientras los que ocasionaron esta atrocidad, según ellos, siguen sus vidas como si no hubiese pasado nada. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.